Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, Gaby. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, clima mundialista ya, ¿no? Estamos en el mundial, arrancado el mundial. Nos metemos de lleno ya. No se habla de otro tema en la Argentina. El mundial es el epicentro. Ya hemos tenido la primera jornada y en horas debuta la selección argentina. Ya estaremos en Qatar con el querido Diego Macías para que nos cuente un poco. Porque, a ver, si bien nosotros nos estamos yendo a dormir, en este contexto la gente se está levantando para ya empezar a hacer, en Qatar digo, ¿no? Los primeros pasos para ir al estadio, ¿no? Estamos a la inversa. Nosotros digamos, bueno, nos vamos a dormir un ratito, vamos a descansar, pondremos los despertadores más temprano para ver el partido. Allá es al revés. Ya están empezando a sonar los despertadores para irse temprano al estadio, para que no ocurran estos inconvenientes que hemos visto en los primeros partidos con el tema de los tickets, ¿no? Mucha gente ha subido, ha sufrido, perdón, algunas situaciones con los tickets en los ingresos a los estadios. Por primera vez cuando vas también a un estadio, una cosa son los fanfests o están en la calle hinchando por la selección argentina. Hoy se genera la adrenalina de cómo ingresas, de qué ticket necesitas, qué documentación te piden. En su país extraño, Qatar, donde pasan cosas extrañas, al margen de todo eso, uno ya se empieza a preparar y como a veces decimos, cuando aquí tenemos un partido muy importante, hay que ir temprano, ¿no? Hay que ir temprano al estadio, entonces nosotros nos vamos a estar metiendo en eso. A ver, hablando un poquito de lo que ha mostrado el Mundial hasta aquí, me parece que los primeros partidos que hemos visto, cuatro, ¿no? Son cuatro ya. Cuatro. El partido del debut para los tres partidos de hoy. Sí, señor. Los que hemos visto, si bien son muy pocos partidos y quizás no se pueda desarrollar demasiado, pero no ha habido sorpresas, me parece. No. No, me parece que no ha habido, la primera conclusión es que es un Mundial sin sorpresas. Uno dirá, bueno, pero ¿qué sorpresas esperaban? Bueno, qué sé yo, que Argentina pierda con Camerún en el partido inaugural, en el Mundial del 90. Un buen ejemplo. Bueno, fue una sorpresa. Que Argentina en el debut del Mundial pasado empate en su primera presentación con un equipo no de primera línea, que después lo postergó para terminar siendo el segundo del grupo y eso complicó, también es una sorpresa. Hoy aquí me da la sensación que en lo poquito que hemos visto no hemos tenido grandes sorpresas. Y tampoco hemos tenido grandes sorpresas de los candidatos que han jugado hasta aquí. Porque me parece que nosotros ponemos en una primera línea Inglaterra, en una segunda línea Países Bajos barra Holanda, como a usted le guste, para mí es Holanda, no es Países Bajos, pero bueno, la geografía hoy manda que sea Países Bajos. Digo, hoy Inglaterra marca una supremacía muy importante esos candidatos que nosotros ponemos y Países Bajos es un equipo que puede andar bien, puede andar bien, pero que todavía no es un cuco, ¿no? Y quedó demostrado hoy. Y me parece que es un poquito de lo que podemos deshojar, ya nos vamos a meter en el análisis de Argentina, que tendremos mucho también, pero este muchacho me parece un poquito de lo que podemos deshojar en estos primeros cuatro partidos que hemos visto, ¿no? Yo no vi a Inglaterra tan bien como la vieron la mayoría de mis colegas. ¿Por qué, Fer? Me pareció muy frágil defensivamente, muy frágil, muy frágil. En las pérdidas de pelota en la mitad de la cancha era un equipo que ni replegaba ni presionaba, con un campo abierto para atacarlo, le hizo dos goles, irán. No sé, no lo vi gran cosa. Sí tiene algunos jugadores interesantes del medio hacia arriba, bueno, se saben, son nombres propios muy fuertes, pero no veo en Inglaterra, bueno, de hecho, la clasificación de Inglaterra para la Copa del Mundo y la participación de Inglaterra en esta Copa Nueva que armaron los europeos para ellos mismos, para festejarse a sí mismos, tampoco fue gran cosa, terminó descendiendo, así que... Venía de seis sin ganar, mirá. Claro, yo no veo en Inglaterra un cuco, ni lo pongo en la primera línea, ni loco. Yo sí, yo lo pongo... A ver, si lo pongo en Argentina también lo tengo que poner en Inglaterra en la primera línea, ¿no? No, yo no. Dentro de... O sea, ¿para vos es más Argentina que Inglaterra? Sin duda, sin duda. Sí, sí, para mí en Argentina, Brasil, Francia, Dinamarca, son primera línea Alemania, son primera línea, Inglaterra está un escalón abajo. Bueno, para mí Alemania está por debajo de Inglaterra, en la previa, ¿no? No lo hemos visto Alemania. A mí me parece también... Hay algo interesante en esto que estamos marcando, ¿no? Me parece que vamos a tener un nivel futbolístico que no nos va... A ver, en esta exigencia por ser selecciones y tener a los mejores jugadores del mundo, me parece, Fer, no vamos a ver los grandes niveles futbolísticos que nosotros queremos ver o queremos analizar. No vamos a tener un enorme nivel futbolístico... A mí me parece, esto es la previa, ¿eh? Me parece que ni Francia, me parece que inclusive... A ver, Argentina, creo que lo hemos deshojado un montón de veces, más allá de ser candidata, es una selección que muchas veces... No, 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 no es un cuestionamiento. Digo, estamos en un momento de euforia para la Argentina y donde hoy decís algo de la selección argentina de escalonio de Messi, este te manda contra un paredón a matar. Digo, yo sinceramente, la verdad que a esta altura de mi vida me chupo un huevo, lo voy a decir en castellano. Digamos, voy a seguir haciendo los análisis deportivos que hice toda mi vida. Nunca he sido fanático ni siquiera del equipo, que yo soy hincha. ¿Por qué debería hacerlo con la selección argentina? Por supuesto que tengo muchas ganas que la selección argentina sea campeona del mundo. No voy a ser... Hoy, por ejemplo, me daba vergüenza ajena como un periodista... Este, criticaba a otro periodista por haber sacado la foto de Messi. Digo, si vos no querés que los periodistas hagan este periodismo, apagate tu pasaje, anda de hincha, ponete la camiseta y la bandera. Digo, me parece que hay un logro periodístico de aquel fotógrafo que sacó el tobillo de Messi. Y después se pueden conjeturar un montón de cosas. Pero ahora digo, preguntarte por qué sacaron esa foto. ¿Para qué sacaron esa foto? ¿Y a quién están ayudando con esa foto? Porque a ver si con esa foto los rivales a Messi le van a pegar patadas en ese tobillo. Digo, un estúpido. Literalmente. Porque digo, a ver, nosotros no dejamos de ser periodistas y no dejamos de hacer nuestro trabajo más allá que sea la selección argentina. Yo soy fanático de uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. Soy fanático. Quiero que gane, que sea campeón. Ahora, cuando me siento acá en el micrófono, trato de no... Este, demostrarlo. Trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, en ese contexto, Fer, digo, la selección argentina es una selección que no nos ha llenado. Me parece que es una selección que no ha tenido, quizás, todos los tildes en todos los lugares, futbolísticamente hablando. En esta cuestión de que vos marcás de lo defensivo. Por ahí es un equipo que encontramos su mejor versión en algún que otro partido. Italia, final de Brasil. Es un equipo que cuando hace un gol retrocede y el otro día escalón y cuando también habla que dice que hay que ser inteligentes. Lo cual también me parece importante que lo marque. Digamos, no es algo que a nosotros nos identifique. Yo no sé, Fer, si vamos a encontrar una selección en este mundial completa que nos haga tildar todos los aspectos en buena manera. Que sean ordenados defensivamente, que ataquen en forma ordenada, que manejen bien la pelota, que hagan bien los relevos. Me parece que es un mundial. No, ¿sabes por qué, Gaby? Porque desde hace tres, cuatro mundiales, pero muy acentuados los últimos dos mundiales, tres mundiales, las modificaciones, las modas tácticas, las variaciones, no suceden más en los mundiales como sucedió durante todo el siglo pasado. Ahora esos cambios y esas novedades y esas regularidades en equipos de muy buen nivel se dan en otro tipo de torneos, en ligas mucho más potentes, muy sofisticadas, pero no tanto en los mundiales. Yo creo que la globalización del fútbol ha operado para desmejorar la categoría de los mundiales en el sentido de que, fíjate que casi todos los equipos juegan a parecerse a determinados estándares, juegan todos más o menos parecidos. En ese sentido voy a decir una frase que no es crítica, pero Guardiola y la revolución futbolística que produjo en el Barcelona creo que hizo un daño bárbaro porque fue un daño, entre comillas, porque fue un convite para todas las selecciones del mundo de copiar y de estandarizarse globalmente para jugar todos más o menos parecidos. No hay más pueblos identificados con distintos colores, estilos, selecciones. Antes vos jugabas con Italia y sabías cómo jugaba Italia y que te metía Libero y Stopper y la marca personal y Alemania y la potencia física mezclada con tres o cuatro talentosísimos jugadores. Los centros del juego aéreo de Inglaterra, el coraje y el fervor y la gambeta argentina, la guerra uruguaya. Hoy se ha licuado todo eso en favor de una estandarización que a mí me aburre un poco más. Entonces, es poco probable que aparezca ese gran equipo al que vos añorás en una Copa del Mundo. De todo lo que... Soy completamente honesto, como no iba a trabajar en el Mundial porque no teníamos los derechos ni aquí ni en la tele, yo no me he preparado como en otras ocasiones viendo a todas las selecciones del mundo, pero de las que he visto con cierta regularidad, la que más me ha gustado en ese nivel ha sido Dinamarca, sin duda. Sí, pero a ver, yo no es que la espero, Fer. Lo que digo es... A ver, vos recién marcabas algo de Inglaterra, ¿no? Por recién decías esto de Inglaterra de... Bueno, no me pareció ver lo que... La verdad que a mí me encantó, me senté a ver el partido de Inglaterra, hoy no me perdí un minuto. La verdad que no me perdí un minuto porque me pareció ver un equipo interesantísimo. Ahora vos me decís... Sí, pero fíjate, Gaby, que técnicamente ha defendido mal, no retrocedido bien. Te podría marcar, primero, este argumento de no vamos a encontrar una selección que tenga todo. Me da la sensación. Y segundo, también te quiero preguntar si no entendés que hay una relajación. Porque, a ver, jugaron con un equipo amateur, Fer. Más allá del respeto que nos merecen todas las selecciones y todos los equipos, hay veces que jugás contra equipos amateurs y que le tenés que ganar con la autoridad que hoy ganó Inglaterra o que le ganó Argentina el otro día en el amistoso al equipo del Vasco Robarrina. Sí, sí, o como le ganó Ecuador a Catar. O como le ganó Ecuador a Catar. No había tanta distancia como eso. Es que hay una distancia con esos equipos. Eso es lo primero que vi, que todavía me parece que el Mundial, en términos futbolísticos, empieza un poquito más adelante. Porque tanto Catar, Arabia Saudita, que lo va a enfrentar a Argentina mañana, o lo mismo fuera Emiratos Árbez en el partido amistoso, Irán, son equipos que están muy por debajo, pero muy por debajo. Yo no quiero entrar con una chicana, Fede Fer, digo, va dentro de este análisis. Mañana Argentina, probablemente, probablemente sea un partido que golee. Claro, yo pienso lo mismo. Probablemente mañana. Y esto no es una chicana que, si no golea la vamos a criticar, si golea estamos... Digo, mañana. A ver, para mí Argentina tiene que hacer el mismo partido que hizo con el equipo del Vasco Robarrina, con Emiratos Árabes. Digo, para mí es un calco de partido por lo que genera la selección argentina, por lo que es la selección argentina, por la diferencia que es la selección argentina, a nivel equipo y a nivel individual. Más allá que todavía la selección argentina, por lo menos a mí, y creo que a Fernando le pasa, no le encontremos ese funcionamiento del equipo, salvo algunos partidos puntuales, ¿no? Aquella famosa final contra Brasil, que para mí la jugó extraordinariamente bien, ¿no? Me genera el signo de pregunta la declaración de Scaloni y hace post ese partido, decir, hay que ser inteligente, cuando hay que atacar hay que atacar, cuando hay que defender hay que defender. Si la Argentina va a volver un poco al síndrome Copa América, ¿se acuerdan? Es el síndrome salvo el partido de Brasil. Uy, ¿sabes que pensé lo mismo cuando lo escuché Scaloni? Bueno, veremos después si lo hace y si lo hace de qué manera le sale, porque va a jugar con... Yo creo que, Gaby, Argentina tiene... Yo creo como vos, yo he sido bastante crítico de la gestión de Scaloni desde su llegada y las maneras a las que llegó a ser el técnico de la selección hasta en el rendimiento futbolístico del equipo, que tuvo claramente su punto más alto en el partido con Brasil, en la Copa América en general y en el partido con Brasil en particular. Pero yo creo que Argentina tiene una... No es un equipo, desde mi punto de vista, de los más fuertes o más sofisticados táctica y estratégicamente, lo veo como un equipo normal en ese sentido, pero sí es un equipo fuerte grupalmente y en un mundial eso es... Es, claro. Es mucha cosa. Yo te agregaría en el fútbol en general es mucha cosa. Y en un mundial que se comprime en un mes, Fede, muchísimo más. Porque, Gaby, es verdad, yo puedo estar muy de acuerdo con cosas que dijeron los dos. No hay un... Qué sé yo, a mí... Me parece un equipo deslumbrante. Sin embargo, no creo que tengas que ser un equipo deslumbrante para ser campeón del mundo. No. Tienes que ser mejor que los otros. Tienes que ser mejor que los otros. Te tiene que ayudar que por ahí no te toque algún grande grande ya en octavo de final, que te puede tocar o Francia o Dinamarca, está bien, es cierto. Pero bueno, con un grupo sólido, y algunas cosas más, podés ser campeón. Podés ser campeón. Yo sabés que te digo algo, Fede, y esto es un juego. Lo decía el Canal 26 el otro día, nos rindió mucho. Yo creo que a Argentina se le está empezando a abrir el capoteo. Y dirán, pero todavía no empezó el mundial. Y es una respuesta que hizo Scaloni a una tontería que le hizo un periodista en la llegada, en la previa al partido amistoso que le preguntaba ¿Con quién querés jugar la final? Pará, maestro. ¿Quién querés jugar la final? Estoy como... ¿Con quién querés que juegue? Una pelota... Digámoslo en castellano, es una barbaridad, es una pelotudeza antiperiodística, o sea, ¿cómo le vas a preguntar a un tipo? Pero él se sorprendió también. Digo, ¿qué? ¿Cómo le vas a preguntar? Es lo mismo que me diga, che, escúchame, ¿con quién vas a competir el año que viene el Martín Fierro de Oro? Digo, ¿qué Martín Fierro de Oro? Estúpido. O sea, ¿de qué me estás hablando? Argentina es candidata, Argentina va a pelear el Mundial sin duda, pero con quién... Primero ojalá podamos jugar la final y segundo, tengo que jugar la final con quien me toque, ¿cómo voy a elegir un rival? Pero al margen de todo esto, el otro día yo decía, Argentina se le empiezan a abrir los caminos. Que, que, mirá, yo te voy a decir una cosa y es un juego, insisto, es un juego. Yo creo que el partido de octavos de final para Argentina va a ser Francia. Va a ser Francia. Porque, a ver, yo escucho mucho a Fernando, más allá que nosotros discutamos, hoy estamos tratando de hacer un análisis previo a un partido con la empatía que significa lo que está pasando hoy en la Argentina. A esta hora no hay una bocina en la calle. No hay una bocina. Nosotros trabajamos hasta ahora, estamos habitualmente aquí en la radio, salimos a la calle, hay autos, hay gente, bueno, hay un silencio. Es un país en estado de sitio. La gente se fue a dormir porque mañana se quiere levantar temprano para ver a Argentina. Está en estado de sitio. Yo hago silencio, yo hago silencio un minuto, hagamos silencio, no un minuto, hagamos silencio y no nos movamos de acá de las sillas, 20 segundos y le vamos a pedir a Vero que amplifique los micrófonos porque estamos en un estudio que da una ventana y ustedes muchas veces dirán sí, pero a veces escucha un perro, a veces escucha un auto, a veces sí, bueno, estamos con las ventanas abiertas y damos a la calle, amplifica, Vero, un segundo, los volúmenes del micrófono y vamos a hacer nosotros silencio. Así está la capital federal hasta ahora, mirá. Mirá. Es un estado de sitio. Es un estado de sitio. Hay una expectativa. Entonces, uno cuando no es... A ver, estos son los momentos de radio maravillosos donde uno dice el silencio habla. Este silencio está hablando. Es la expectativa que un pueblo, que una nación, que un mundo futbolero está esperando para ver a su selección en el debut del Mundial. Eso es para hacer una semana de programa. ¿Qué fenómeno social genera el Mundial en países como nuestro, como Brasil, como Uruguay? Es extraordinario. Se llena de tierra la grieta. No queda nada, ¿viste? Estamos todos en el mismo. Absolutamente. Bueno, nosotros nos metemos en la grieta porque yo siento, Fer, y por eso lo tengo que remarcar y sostener, que nosotros vamos a seguir haciendo el mismo análisis que hicimos toda la vida en el Supermite Deportivo que el 7 de enero, si Dios quiere, vamos a cumplir 10 años. 10 años. Digo, a mí no me gusta esto del fanatismo a lo que valga y a lo que salga. No, a mí tampoco. A mí no me gusta. A ver, yo quiero que Argentina sea campeón del mundo. Yo quiero que la Argentina gane. No hay una contradicción. Yo esta semana he discutido con un montón de gente que cuando observo algo o tengo una mirada crítica sobre algo del equipo, eso no se contradice. Yo también quiero que Argentina sea campeón del mundo. Claro, pero tenés que marcar algunas cosas. Tenés que marcar algunas cosas. Y en esto que marco algunas cosas y en este juego, digo, Argentina va a jugar con Francia. Y yo creo que a Argentina se le empieza... Francia ha perdido medio equipo. Algunos me podrán decir en esta mesa, bueno, pero pará, Francia no solo perdió medio equipo, sino que tiene dos equipos, Francia. Sí, pero perdió muchísimo. Pero, pero, escúchame, a ver, se le fue Kanté, se le fue Pogba, se te va al 9. Benzema. Se te va al 9. Sí, entonces digo, me parece que también a la Argentina, y este es el camino del Mundial, ¿no? una buena idea futbolística o un buen grupo, después, Fernando me ayudará a poner el orden, si es un buen grupo o una buena idea futbolística, una idea futbolística o un buen grupo, yo creo que la idea futbolística va por delante del grupo. Lo del grupo está, lo de la idea futbolística lo vamos a empezar a ver ahora, si es la idea futbolística que Caloni utilizó en la Copa América. Yo, en aquella Copa América, Fer, marqué una terminología tuya y lo asemejé con Boca, cuando decía la selección argentina, porque, claro, en Sudamérica la selección argentina la alcanzó y le sobró, y el día que tuvo que jugar y tener la autoridad para ganarle a Brasil en el Maracaná también lo hizo, dije, la selección argentina es Boca. Parafraseando esto que Fernando dice, Boca juega lo que necesita y a lo que le alcanza, y a mí me parece que la selección argentina con mucho más volumen de juego, mucho más volumen de juego y con otra idea de juego, me parece que es Boca. Es una selección que vos decís, bueno, viene, viene, agarrate que viene. Viste cuando estás en una montaña rusa, viste que estás en una montaña rusa, que decís, bueno, dale, dale que ahí viene, ahí se cae 40 metros para abajo, agarrate y vos decís, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y se cayó. Bueno, la selección argentina la estás viendo y decís, bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, preparate, bueno, en esta no fue y en la otra viene. Y después vos ves que, dices, uy, ¿te lo empatan ahora? Sí, ahí viene el segundo, ahí viene el segundo. Y me parece que esa es la selección argentina. Y después la tercera parte, Fer, me parece que también tenés que tener la diosa fortuna. Y me parece que esta selección argentina tiene los ángeles, los astros, el sol, todo, que hoy lo está acompañando, desde lo futbolístico, desde el armado del grupo y esta fortuna que hoy, si Dinamarca, que yo creo, va a terminar primero en el grupo, porque te escucho a vos y lo pongo a Dinamarca en un lugar importante porque venís hablando de Dinamarca hace mucho tiempo, para mí Dinamarca va a superar a Francia y Argentina va a terminar primero en el grupo. Y en los octavos de final, si Argentina no juega con Dinamarca, va a terminar jugando con Francia y yo creo que el rival va a ser Francia y Argentina va a eliminar a Francia por este contexto, porque para mí, porque para mí, Francia está muy golpeada, está muy dolida, ha perdido muchos futbolistas. Es verdad que esto es incomprobable hasta que llegue la etapa que estoy describiendo. Salvo que a Francia le pase lo que le pasó a Boca cuando perdió a Villa, Gaby, que el Beto Márcico nos dijo con mucha lucidez acá, bueno, se va a tener que obligar a jugar mejor. Y a lo mejor le pasa, si hay algo que tenían, yo creo que Francia tenía, mientras estaban todos sanos, el mejor plantel de todos, lejos, lejos, con mucha diferencia sobre el segundo, pero no tenía el mejor equipo. Un equipo muy poco atractivo comparado con la calidad de futbolistas que tenía. Bueno, a ver cómo reacciona ahora ante la pérdida de jugadores que le marcaban el estilo del equipo, porque potencia ofensiva sigue teniendo muchísima. A lo mejor se ha desnutrido un poco la mitad de la cancha, pero me parece que si reacciona bien el equipo puede ser importante y si no, que se quedará a mitad de camino porque la verdad que con lo que tiene Francia hay veces que yo me pongo, nosotros somos a veces críticos con la selección argentina, si uno fuera periodista francés con esa potencia que tiene Francia a jugar como juega. Cobraría de Jam todos los tiros, ¿no? Todos los tiros. Poneme esta frase al término del partido con Emiratos Árabes, el equipo del Bosco Robarrenas, lo que decía Escalori, que es lo que hablábamos con Fernando, sobre cuál puede llegar a ser la idea de Argentina. Yo más que decir que el Mundial lo gana en un equipo que defiende bien, digo que el Mundial lo gana normalmente en un equipo inteligente, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla, que está continuamente en campo contrario, raramente. Eso lo tenemos claro, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso. Nos tenemos que adaptar porque al final la inteligencia forma parte del fútbol y saber que si no nos conviene y no nos viene bien, en algún momento a lo mejor, tendremos que hacer otra cosa. Eso forma parte del fútbol. Estadísticamente es así, como vos decís, lo sabemos y bueno, le daremos una vuelta para saber si nos conviene llevarlo adelante o no. Es la peor declaración de un técnico de selección argentina en mucho tiempo, para mí. Sabía que no te iba a gustar. No, no me gusta nada porque, ¿sabes? Pero no por una cuestión de estilos, acá no pasa por una cuestión de gustos y de estilos, que tampoco me gusta desde ese lado, pero no se puede mensurar esto con una cuestión estadística y además lo que dicen no es cierto porque en el Mundial 2010 ganó España, que es todo lo contrario de lo que venera Scaloni, y en el Mundial 2014 ganó Alemania, que también es todo lo contrario de lo que venera Scaloni. Metió siete a Brasil, avasallándolo y pasándolo por arriba en su propia tierra. Yo creo que él quiso decir en... Es difícil interpretar algo, ¿eh? No, pará, ¿te soy sincero? Es difícil discutírtelo. Te doy la derecha, es difícil discutírtelo. Lo planteás bien, pusiste ejemplos que son claros, España 2010 y si querés Alemania 2014 o 18. Es decir, de los últimos tres Mundiales, dos ganaron justamente los que dice Scaloni que no ganan. Sí. A ver, yo creo que lo dijo en términos más generales, no de victoria de vuelta olímpica, sino de... Llegan lejos... No, 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 lo dijo claramente, Fede. Los Mundiales no lo ganan los equipos que avasallan. Es muy raro. Difícilmente lo ganan los equipos que avasallan. Y bueno, pero tomás dos, tomás diez. Bueno, difícilmente agarramos tres y salieron campeones de dos. Yo creo que el que mejor defiende tiene más chance. Pero por el formato del campeonato, ¿eh? Bueno, pero si vos lo planteás de esa manera, yo te acepto la discusión y me parece súper interesante. Pero lo que dice no es cierto, es mentira. ¿Sabés por qué te lo digo en formato de campeonato? Porque Llevalo, como decía Gaby recién, que hacíamos la comparación jugando un poco con Boca y con el fútbol local, si yo soy patronato y enfrento a Boca en Copa Argentina al formato de torneo, no por defender o no defender, después juega cada uno como puede y como quiere. Claro, exacto. Pero digo, el formato de torneo te lleva a que a un partido, el más chiquito, el de menor presupuesto, lo puede pelear de otro lugar. En campeonato largo, y fíjate lo que pasa, a lo largo gana en Boca y River. O sea, gana el que te avasalla. Pero yo lo que digo que es un análisis muy pobre en este sentido, Fede. Porque más allá del formato de campeonato, lo que vos tenés que pensar es cuál es el formato de tu equipo. Claro. ¿A tu equipo le conviene avasallar o le conviene replegar? ¿A tus jugadores, a vos con Messi, con Lautaro Martínez, con Julián Álvarez, con el Paco? ¿Qué te queda más cómodo? ¿Qué te queda más cómodo? ¿Qué preferís? ¿Que la Argentina defienda más tiempo del que ataca? ¿O ataque más tiempo del que...? Yo creo que la Argentina mejoró defensivamente. Está bien, Fede, pero pará, pará, pará. A ver, vamos a Inglaterra hoy. A Inglaterra es un equipo. Pará, perdóname, Gaby. En el Mundial 2014, a Argentina le pasa... Sabela estaba ante el mismo dilema que el que está planteando aquí. No, porque escalone, la diferencia es que él tiene claro. Sabela quería jugar a una cosa, él y el... Y los jugadores y Messi quería jugar a otra. Claro, el mundo, él tenía el mundo en contra. Este no es el caso. Sos malo. El cuidado que quiere. Sos malo. ¿Sabés que sos un puto? ¿Sabés por qué te voy a decir esto? Porque en aquel momento lo mataste, digo, los veletas, no hay cosa que odie más que un veleta. En aquel momento, en aquel momento lo mataste a Messi porque Messi fue el que le hizo cambiar la historia a Sabela. Decirlo con nombre y apellido, digamos. En aquel momento no era el mundo. No era el mundo. No era el mundo. Bueno, no era. Está bien, pero no era el mundo. Decirlo, Messi se enfrentó a Sabela. A todos, a los jugadores. No, pero bueno, volvamos a lo de Escalones porque para mí... Yo bravo negro, ¿eh? Te dije que sí, te dije que sí. Lo dije antes que vos. Además usa las palabras a propósito porque yo creo que cuando dice hay que ser inteligente, ser inteligente justamente es lo contrario. Ser inteligente es a ver qué formato de equipo que tenés vos y qué querés hacer en función de esos jugadores que tenés y cómo querés que se asocien y dónde querés que recuperen y en qué lugar del campo. Ahora, si vos me decís estadísticamente, mirá, es mucho más difícil que te hagan un gol si vos metés a 11 tipos cerca de tu área y atrás de la pelota. Y sí, es una verdad de Perogruyo hace 150 años que en el fútbol opera de la misma manera. Los equipos que repliegan le convierten menos goles. Obvio que sí. Eso es un instinto de conservación, si querés. Ahora, no es inteligencia, es cautel, usa la palabra cautel. ¿Qué perfil de equipo va a mostrar, eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Es que quiere mostrar varios perfiles de equipo en un mismo partido dependiendo de la necesidad. Es utilitario, es pragmático. Todo lo contrario de lo que, por lo menos yo creo que debería ser un entrenador de una selección con la riqueza de recursos de Argentina, de Brasil, de Francia. Vamos a ir a mi trinforma primero. Quiero meterme un poco en el tema Agüero. Fuertes declaraciones de Agüero. Y en esta voy a estar de acuerdo con la selección argentina. Vamos a estar con Diego Macías en vivo, eh. Desde Qatar. Tira un título del tema Agüero y después lo vamos a desarrollar y vamos a seguir hablando. Bueno, Agüero se enojó porque no lo dejan entrar al búnker de la selección argentina. Pero el Mundial no es un streaming. Un streaming. ¿Cómo es? Un streaming. Bueno, no sé cómo se llama. No es para ir a jugar. Agüero le ha encontrado una beta muy interesante y un grupo de chicos, jóvenes, grandes también que lo siguen en esta bobada de la internet. Pero lo puede ir a hacer un show adentro de un Mundial donde mañana... A ver, alguna vez pasó lo de las gorritas en Canal 11 y Canal 13. Ahora, ¿qué quiere Agüero? No es parte de la selección argentina. No se puede, por más que te llames Agüero, Maradona, mañana te invitarán un día cuando haya descanso, día libre. No está de joda la selección argentina. ¿Quién entiende que le dijo que no? Bueno, no sé, alguien nos lo dejó entrar. No sé, habrá sido Tapia, habrá sido Messi, habrá sido Scaloni. El que le dijo que no está bien. No importa quién dijo que no. ¿A usted le parece que está bien que mañana cualquiera vaya y se meta en la concentración de la selección argentina? Por más que haya sido... O sea, mañana Kempes, que tiene mucho más logros que Agüero, puede ir a decir ah, no me dejaron entrar. Mañana Batistú dice ah, no me dejaron entrar. No puede ir en cualquier momento. No, claro. O sea, no es joda esto porque Agüero fue compañero de Messi o es amigo de Messi tiene derecho a entrar en una concentración cuando el equipo está concentrado y metido en un debut de una selección para un Mundial, Fer. ¿Estoy tan equivocado en esto? No, la verdad que no estoy al tanto de los detalles, Javi, pero no... No, a ver, le explicamos a la gente. Agüero se quejó porque no lo dejaron entrar al predio en la universidad, claro. En la universidad donde está la selección argentina concentrando, que es el búnker de la selección argentina. Entonces Agüero se quejó que no lo dejaron entrar. Che, ¿por qué no puedo entrar? Che, ¿por qué no puedo estar? ¿Y por qué no su parte? Claro. Vamos al Mitre Informa primero y ya venimos y seguimos con más, ¿eh? Dale. Super Mitre Deportivo en Mitre. Mitre Informa Primero Las noticias más importantes del día cada media hora. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura dieciséis grados siete décimas. Qatar dos mil veintidós. Macri dice que Argentina está para ganar la Copa del Mundo. El expresidente está en Doha en su calidad de titular de la Fundación FIFA. Allí dialogó con el sitio doble amarilla y dijo que la selección está entre las seis mejores del mundo. Llegan mis hijos así que lo vamos a vivir en familia y la verdad estamos todos entusiasmados, ¿no? Sabemos que ganar un mundial es muy difícil. Hablábamos Rodolfo hace unos días porque hay que cuando empieza la eliminación directa hay que tener una cuota de suerte en el fútbol. Pero la verdad que estamos entre los cinco o seis para ganar. Deuda externa, una misión del gobierno viaja a Estados Unidos es para que el fondo entregue cinco mil ochocientos millones de dólares antes de fin de año. Además, buscarán renegociar las perspectivas para el año que viene. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura dieciséis grados siete décimas. La presión mil doce coma dos hectopascales. Viento del sur a nueve kilómetros por hora y la humedad setenta y cinco por ciento. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM siete noventa y en radiomitre.com.ar Bueno, cero treinta y ocho volvemos, nos vamos a catar. Está en vivo Diego Macías. ¿Qué hora es Diego allá? ¿Cómo les va? Siete menos veinte acá en Doja. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Usted? ¿Ya hay clima? Siete menos veinte de la mañana. Siete menos veinte de la mañana. Perfecto. Argentina cinco horas, ¿no? ¿A las cinco es el partido de allá? Perdón, a la una es el partido de allá, a las trece. Claro, a las trece de allá. Claro. Faltan cinco horas, eso quería decir, ¿no? Faltan seis horas. Seis horas. ¿Ya hay clima de partido? No, todavía no. Todavía la calle está bastante sola, debería salir a la calle porque la gente que está durmiendo conmigo está justamente desviendo, ¿no? Entonces, no quería hablar y que se despertaran, pero no, todavía no. Lo único que ven moverse son algunos voluntarios que ya empiezan a ir para alguna de las zonas acá y necesitan cien voluntarios y los cataríes meten mil. No sabemos bien qué hacen, pero meten gente a laburar alrededor de la movida, pero todavía no, todavía no, porque encima los accesos al estadio tampoco están permitidos hasta mucho antes, por más que te acerques, no hay. Pero bueno, en un par de horas ya calculamos qué va a cambiar. ¿Cómo andan por ahí? ¿Bien? Bien, 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 tratando de hacer un poco de análisis. Quiero preguntarte geográficamente donde están la mayoría de los argentinos y periodistas. Yo graficaba el otro día que Qatar es un rosario y en un rosario se juega casi todo el mundial, ¿no? Más o menos kilómetros y superficie es más o menos un rosario. Más o menos, ¿están cerca para irse al estadio la gran mayoría de los argentinos en los hospedajes de Qatar? Mirá, te voy a marcar un par de diferencias. Una es que todos creíamos que eso, que todo esto era tan cerca por lo que uno entiende, por lo que uno ve, por lo que uno ve, por lo que uno ve y por lo único que uno ve. No todo es tan cerca. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar el famoso... Estamos del centro de Hoja, que yo estoy parando 15 minutos al sur. La mayoría de los argentinos, ahí tenés dos tipos de argentinos. El que vino con nada de nada, que no puede conseguir nada, está muy, muy al sur o muy, muy al norte. Y llegar desde donde estás vos al centro, si no estás con auto en especial, te lleva un tiempo. Por ejemplo, si yo quiero ir en el famoso triste que te lleva a todos lados, yo saliendo de mi departamento, que es un departamento oficial de FIFA, con lo cual tengo acceso más rápido al metro o a todo lo que vos quieras, tardo una hora y media. No es... Viste, si vos no vas y venís en un momento... No, la verdad que es bastante complicado. La mayoría de los argentinos está a poner un promedio de una hora o una hora y media de la cancha. Y llegar a la cancha es un desafío. No es... Acrecieron todos los lugares, viste, no había nada que inventaron. Y bueno, los accesos no son tan sencillos. Todo te deja... Por ejemplo, el suelto que vos tomás te deja a dos kilómetros. Está bárbaro. Pero tenés que estar después a dos kilómetros. Cada cosa es así. Y cuando empezás a sumar te lleva un tiempito. Te lleva un tiempito. Diego, las redes sociales muestran y colapsan la cantidad de argentinos. Pero bueno, las redes sociales que seguimos están relacionadas con los argentinos. No, no seguimos mucho lo que está pasando con los de Brasil, con los de Holanda, con los de Inglaterra. Hay muchos argentinos. Es una invasión de argentinos. Es un microclima nuestro. Y por ahí somos, viste que los argentinos somos centro del mundo y después no somos centro de nada. Digo, contame un poco cuántos argentinos hay en comparación de las demás elecciones. Dicen que mañana no hay un solo ticket porque no solo los argentinos sino también los lugareños, los organizadores del mundial y los países muy cercanos quieren ver a Messi y va a ser muy complicado conseguir tickets. Contame un poco cómo se prepara la previa del partido lo que tiene que ver con la cantidad de público que veremos. Mirá, ayer hablando con el embajador ya calculan que hay entre 15.000 y 20.000 argentinos acá. Si vos lo comparás da siempre la acción de que hay más argentinos. También tiene que ver en que ves mucha gente que no tiene camiseta. Yo no sé si es tan común obviamente no. La captura que tiene que vivir tiene la camiseta puesta todo el día y nos hacemos escuchar los argentinos. No somos de perfil bajo. Entonces se potencian ambas cosas. Hay más argentinos por ahora que lo que estamos viendo y no solo ellos sino que son de demostrarse. Para decir es una idea Gaby que acá es una ciudad en la cual no existe esto de andar camiando por la calle de juntarse en la calle por las características de bueno climatóxicas del lugar esto que estamos haciendo los argentinos de hacer una como se llama un banderazo este tipo de cosas por los sudamericanos los occuatorianos también hicieron un banderazo entonces es muy raro y con la central te quiero contar algo ayer estuve en el partido de Senegal Países Bajos y la gacha no estaba llena y acá empezamos a notar o a o a o a o a o a que muchos organizadores y mucha gente que tiene mucho o mucho dinero han comprado entradas para regalar o han comprado entradas como para que figure que esté lleno y ayer por ejemplo en el partido de Senegal Holanda decían que la venta estaba llena deberían faltar por lo menos 10.000 personas y vos me decís sí pero si las puedo vender sí pero si yo no las pongo a la venta no las puedo vender no puedes entrar no es tan sencillo es como el filtro no creo que pase eso por Argentina hoy pero bueno es como el filtro acá ¿no? me meto me meto en el filtro de Boca o de River para tener mi lugar asegurado y después veo si voy o no voy ¿sí? porque asegurarme que tengo el filtro después me asegura te doy un ejemplo más por otro lado ¿no te viste que los tres a Mar del Plata van casi vacíos? sí y sin embargo están todos todos los lugares vendidos sí, sí, sí bueno aparentemente están acusados acusan a otro medio de transporte que compran los tickets porque son muy baratos para que la gente no los use y viaje de otra manera bueno no creo que pase eso acá porque acá no hay una especulación ni siquiera económica el tipo que los compra no los quiere revender sino que digamos te digo la sensación de los primeros dos partidos el primer partido la inauguración hay un hueco ahí no era viste aparte 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 se fueron los hinchas los cataríes en realidad una cosa una cosa nunca vista no se fue dijeron nos vamos chau se fueron pero sabes que te digo la verdad cuando en el entretiempo vuelve el partido en el entretiempo todos pensamos que faltaba gente que eso la verdad que dijimos no se fueron a comprar un pacho se fueron a comprar algo porque claro si no pero fueron mucha gente a comprar y estaba medio colapsado de gente que la querían comprar y dijimos bueno puede ser deben estar volviendo pero no volvían y no volvieron alguna gente por el primer tiempo y no se si llegaste a ver el partido perdóname en el arco donde empezó atajando catar había una columna una columna todos vestidos igual eran que estaban claramente preparados o sea había un grupo que ocupaba todo atrás del arco donde empezó atajando el equipo de atacar que estaban todos todos vestidos iguales con alguien que llevaba la coreografía y uno que llevaba la coreografía y y un bombo y hacían como tenían canciones y estaban preparados que claramente no eran no eran hinchas eran contras claro había alguien que los llevaban los músicos eran los muchachos de los bombos eran los muchachos de los bombos de Brito y de arriba los muchachos los bombos Diego la mañana arrancó movilizada con la foto de Messi más que la mañana digamos que la noche anterior por la diferencia horaria y se movilizó cuando apareció la foto de Messi y bueno nosotros veníamos diciendo de entrada que Messi iba a jugar y bueno todos los medios empiezan cuando pasan estas cosas te empiezan a primero te empiezan a consultar y después casi que te empiezan a pedir explicaciones ¿viste? claro primero se preguntan ¿y cómo? después dicen ¿pero cómo? después empiezan a pedir explicaciones porque acá la expectativa te voy a ser sincero es más Messi que Argentina para lo que es acá hay mucho claro es mucho acá hay mucho inmigrante pero de lugares donde país que vos se te ocurra decir asiático o africano que está con la camiseta de Messi y que vos le preguntás y no te dice o sea lo primero que asocian es es Messi que genera evidentemente un imán que se nota pero porque es mucha gente así descolgada que aparece con la camiseta de Messi y vos decís es que a uno le preguntás ¿cómo es? ¿cómo llegaste? ¿cómo es? este tipo de Bangladesh llegó a tener tantas ganas pero bueno evidentemente genera este imán y la preocupación era él no estuviera quitarle brillo sobre todo hasta que inicia el mundial yo creo que es el mundial de Messi en todo contexto yo lo noto más maduro lo noto más maduro por sobre todas las cosas los boludos que estaban al lado ya no están que son los agüeros los mascheranos y ahora te voy a preguntar por esta declaración totalmente desafortunada agüero digo cuando nosotros hablamos de los dueños de la selección o que se creían los dueños de la selección no nos equivocamos y lo sigo marcando digo hay tipos que se creen que son los dueños de la selección si agüero cree que él tiene derecho por haber sido parte de la selección que hoy va a golpear una puerta y se pone a hacer un streaming con el plantel digo nunca se dio cuenta agüero que esto era profesional más allá de lo simpático que nos cae agüero haciendo las cosas que hace Diego porque para mí son totalmente desafortunados no sé qué opinión tenés ahora lo vamos a escuchar pero qué opinión tenés formada esto que ha generado un entorno acá en la Argentina no sé si es ya esto de agüero de no me dejaron entrar si no quieren que entre que me avisen que me digan y me voy como si agüero fuera un embajador o parte del plantel ¿no? hay cosas que se confunden me parece que confunde también acá no no ha generado lo de agüero todavía todavía mucho ruido sobre todo insisto a veces la diferencia horaria o la diferencia de repercusión de algunas cosas vos viviste en un submundo acá también en un momento cuando pasa eso y cuando vos podés accionar o no acá lo de ustedes que los protocolos que tienen estos torneos y en especial como los aplican sociedades como la Cajarí a veces digamos así como uno entiende que no dejen entrar agüero y lo pueden entender si ustedes acá entran los que tienen este permiso no tienen permiso esto es para todo acá es para todo es como se manejan con un Excel donde dice uno va a dos donde dice uno va a tres y no te pases de este lugar así vos llegas a la cancha y vos ves la puerta tuya entrada a cien metros y para llegar a esa entrada tenés que caminar por ahí mil metros no te exagero ni un poco vos decís no no vos estás viendo la entrada y decís pero por qué bueno ese tipo de cosas pasan muy continuamente es tanta la gente que tiene una organización que lo que termina ocurriendo es que hay mucha gente y poca información vuelo al agüero no es que me estoy escapando lo que te digo es que en ese contexto yo creo que en el agüero tendría que haberlo hablado antes si vos quieres hacer un stream o no adentro de la selección y tendría que haberlo hablado antes yo creo que él en algún momento también es cierto que lo trajeron vino invitado a compareces por organización para otro momento claro 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 una vez me invitaron bueno si vos me invitaste otra vez dejame entrar ahora es raro y con respecto a eso lo que lo está rompiendo acá acá por lo menos entre Luis Enrique Luis Enrique increíble la bronca que tienen los españoles con Luis Enrique porque no les habla porque no habla no da notas y aparece en Twitch y no lo salen a matar tampoco fuertemente porque tienen así un respeto visceral pero cuando vas a hablar con ellos estuve ante ayer en la ante ayer fue en la conferencia del novio de la hija es genial yo lo llévalo a la Argentina imaginate a Julián Álvarez que es el novio de una hija de Scaloni vos lo seguís por no creo a Fer le quiero preguntar si lo sigues por Twitch a Luis Enrique lo seguís por Twitch a Luis Enrique no sé de qué están hablando no 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 estoy viendo nada más que partidos no estoy mirando nada más pero lo que es lo que es lo que es lo de Luis Enrique que no hace falta a Fer seguirlo lo podés ver bueno lo podés ver que dice en todos lados lo que lo que está él descontractura un montón y lo que hace es contestar absolutamente todo entonces lo que terminó siendo algo para mí que era le podía hacer más preguntas que cuando lo tenías entonces entraste al Twitch y preguntaste ¿a vos te parece que el equipo España puede jugar de esta manera de esta otra manera el delantero tiene que ser Ferran Torres o tiene que ser y entonces contesta contesta alguna cosa se la toma más en broma y hace chistes y después contesta en serio y contesta en serio y habla de juego nada llama mucho la atención porque muchos de los que están conectados en el momento que él habla son sus propios jugadores y quieren saber que hoy dice el técnico y sabe una pista de lo que puede pasar con ellos en el cancho Dievito claramente Argentina es el gran candidato para hoy y con esto vamos cerrando hola perdóname perdóname un cambio se corto el gran candidato para hoy es Argentina no hay duda de eso no hay duda si no hay duda o sea que Argentina no sacar un resultado positivo no sería bueno para Argentina claramente es el candidato y hablando del juego una cosa viste ayer el partido Fer de Senegal Holanda porque la realidad si 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 lo vimos Holanda si países bajos futboleros como nosotros futbolistas hablando siempre decimos Holanda y seguiremos diciendo nos cuesta pero hubo algunas cosas interesantes me sorprendió algunas cosas interesantes de Senegal a pesar de la garantía a pesar de no tener la maneja totalmente de acuerdo a mi me gustó más Senegal que Holanda sin duda la verdad fue figura el arquero Holanda figura fue el arquero si si fue el mejor del partido el arquero por eso te digo que si bien hubo un momento en el cual parecían hubo media media hora de partido que costaba verlos no atacar viste jugaba al final empezó a mostrar algunas cosas digamos me gustó Senegal cuál 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 el camino trató de encontrar para abrir sacarle de juego a un Holanda que venía con mucho más pergamino si quieren con mucho más victorio con mucho con mucho más relieve pero bueno finalmente a veces la jerarquía de los jugadores terminan determinando nos pasa mucho a la gente que la jerarquía de los jugadores en dos o tres jugadas determinan los partidos como bueno va a ser no digo va a ser tremendo va a ser tremendo Senegal con Ecuador era el partido que se viene ¿no? porque nada va a ser tremendo porque se juega se juega la clasificación se juega porque si Holanda si Holanda es el gran candidato digamos ese partido va a ser tremendo va a ser tremendo y ahí ya empezamos a empezar esto es lo que decía el negro en el comienzo del programa empezamos a ver partidos donde se empieza a jugar el mundial ¿no? claro claro totalmente bueno a pesar de otras cosas Gaby dejame preguntarle a Diego lo último si querés que si está absolutamente confirmado lo que todos creemos que es Tagliafico lateral izquierdo Papu Gómez titular relegando a McAllister y cualquier otra posibilidad por ahora Fede sí sí está confirmado eso ayer mismo mismo Caloni viste dijo es el equipo que ustedes están diciendo ¿no? sí dijimos tres equipos distintos yo por yo por no, no pero no no pero te digo del equipo de ese día te lo digo lo decía con respecto a lo que yo ya había había mostrado en un momento parecía mucho más firme McAllister porque por las dudas físicas que daba hay como viste como siempre una suerte de algo de misterio que le ponen a cada momento no a cada momento sino a realmente cuánto había de protección de protección para que los jóvenes no regaran físicamente cuánto había de malestar o no malestar pero bueno el equipo iría por ahí Fede yo creo yo creo que hay que seguir un tema que si quiere lo debatimos en la última media hora para mí el 5 de la selección tiene que ser Enzo Fernández no, no, no un 5 para mí esto es una cuestión hasta si se quiere de prejuzgar para mí un 5 suplente de un equipo no puede ser el 5 titular de la selección si quieren después lo debatimos porque Paredes es suplente su equipo juega poco y para mí Paredes no debería ser el 5 de la selección y más por el momento que está viviendo Enzo Fernández Enzo Fernández para mí está en un momento tremendo tremendo no podés perder el momento de Enzo Fernández en la selección pero no de 5 Gaby bueno lo que yo creo es que podrían jugar tranquilamente porque otros 5 no tienen la selección digamos yo creo que Paredes no es el 5 ideal pero que Guido Rodríguez claramente lo que sí creo es que podrían jugar juntos Paredes y Enzo Fernández eso sí sin duda claro hoy contaba Crespo que lo usó en defensa y justicia justamente de doble 5 y Beca también lo usaba de doble 5 ¿no? sí y además es un doble 5 mentiroso porque tiene está el acecho siempre para pasar y llegar al área llega con mucha puntualidad al área eso no se entrena eso está en el instinto del jugador entonces es un 5 mentiroso que podría jugar tranquilamente con otros 5 Dieguito seguimos en cualquier momento gracias por el tiempo se nos traña Macías a prepararse traer alfajores che de allá acá sí está todo está todo accesible así que vamos a a ver alfajores yo quiero yo quiero unos alfajores de dulce de batata de callao de yaguarma claro de yaguarma abrazo Dieguito abrazo seguimos yaguarma es lo único barato salud abrazo van a venir con un yaguarma una planta de yaguarma en los intestinos bueno ahí está Diego Macías nuestro compañero lo tenés agüero ahí la frase agüero así cerramos el tema agüero que también hablamos Caucho ponémelo a ver y vos decís ¿cómo? si acaba de llegar ¿qué le hiciste la credencial en qué? ¿en 5 horas? y a mí en 5 días supuestamente ¿y vos querés estar ahí? no yo le mandé un mensaje bien el mensaje mío ¿sabés qué fue? le dije si no quieren que vaya está todo bien pero que me lo digan en la cara no vengas ¿y por qué no van a creer que iba a ser? eso es lo que quiero saber eso es lo que quiero saber porque bueno qué sé yo capaz que no le habrá gustado alguna vez que opiné algo no sé ni me acuerdo pero ni idea pero bueno son qué sé yo es medio raro toda la situación pero bueno ahora hay que alentar a la háganle la credencial al Kun no ya está ahora bueno es un diálogo con Jero Freixas que es un actor ¿a quién es el reclamo? no sé bueno a la organización o a alguien de AFA o a alguien de AFA que no lo puso organista la credencial la emite FIFA no AFA está bien pero él habla él habla no le debe haber gustado alguna crítica de algo ¿no? yo creo que es a Tapia o a Scaloni no veo otra yo creo que es acá no, ya sé está bien es puntualmente un tema de credencial claro yo creo yo creo que yo creo que hay un permiso que la selección argentina no le da a Güero y por ende si la Argentina no le da a Güero una una credencial un permiso no te lo da a FIFA digamos a ver si mañana Tapia, Scaloni, Messi Alberto Fernández quieren que vos esté fair te ponen una lista y FIFA te da el ticket la credencial el comprobante para que puedan entrar a la universidad no es tan fácil no es tan así pero sí admito que puede haber un canal más rápido de resolución pero no es tan fácil está bien pero para la FIFA la FIFA que dijo hace pocos días cuando Argentina invitó a Nico González y a ¿cuál es el otro chico que se fue? Joaquín Correa a Joaquín Correa ¿qué dijo de los dos? cuando Argentina los invitó para que se queden dijo no, no, no los que no son parte del plantel no pueden estar ahora la Asociación del Fútbol Argentino entiendo yo estoy hablando por boca de ganso dice que el Kun Agüero es parte de la delegación porque es un ex jugador que tiene que ver con esto que tiene que ver con el otro tranquilamente podría entrar la verdad que no lo sé no sé cuántas capacidades tienen asignadas no tengo idea la verdad que no quiero opinar de algo que no tengo detalles pero digo no corresponde tampoco el enojo me parece no 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 corresponde el enojo por eso te digo que no es general es algo puntual por ahí es algo más local claro es algo más me parece no lo tengo claro tampoco pero yo creo que es más con nosotros con AFA con la selección aparte que me lo digan en la cara ¿a quién le está diciendo que me lo digan en la cara? a Infantino a a a a a los cataríes ¿a quién le están diciendo? para mí le está diciendo a alguien de la selección che dígame que no quieren que yo esté y no nos olvidemos no nos olvidemos que Agüero tuvo sus sus entredichos y controversias con Scaloni ¿ustedes se acuerdan cuando Agüero le dijo a Scaloni vos sos un buchón y estuvo mucho tiempo sin jugar en la selección hasta que hicieron una cumbre con con Tapia y con Messi para que lo perdonen yo lo sé y tendrá que ver con eso no pero digo al margen de que si existió o no existió Agüero no tiene razón no puede entrar cualquiera hoy un búnker mañana quizás cuando entren las familias cuando entren los amigos cuando entren los invitados digo me parece que si lo harán un lugar a Agüero porque fue parte porque es amigo ahora enojarse porque hoy no te dejan entrar en la premio mundial esto como querer entrar a un búnker el día que vas a jugar la copa del mundo o la copa este libertadores de América una final un partido importante no está de joda está metido en el partido a mí me parece que acá Agüero le pifió a mí me parece que Agüero le rol vizcachazo él todavía no termina de entender el rol que ocupa que es de un ex futbolista muy cercano a este plantel a este cuerpo técnico y a esta dirigencia pero es un ex futbolista ni más ni menos Mitre informa primero y ya venimos super Mitre deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora permanece cubierto el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas Pablo Moyano dice que va a bancar al gobierno hasta el último día el sindicalista secretario adjunto de camioneros y cotitular de la CGT dijo que la oposición viene por los derechos de los trabajadores lo digo a mis compañeros hay que seguir militando más allá de la bronca que existe por la inflación por los aumentos de precios hay que concientizar a los trabajadores y trabajadores que hay que bancar a nuestro gobierno este es mi gobierno y lo vamos a bancar hasta el último día pero eso no quiere decir que no vamos a seguir militando para que nuestra candidata o candidato que va a surgir de los afiliados al peronismo tenemos que volver a ganar en el 2023 porque estos tipos vienen con ese odio y con toda la venganza para sacarle los derechos a los trabajadores tenis se define la copa Davis hoy se enfrentan a Australia y Países Bajos el miércoles España y Croacia el jueves se define la otra llave con los cruces entre Estados Unidos e Italia y Alemania y Canadá son los cuartos de final y en esta instancia faltarán los mejores del mundo los españoles Carlos Alcaraz número uno del ranking y Rafael Nadal número dos no participan Alcaraz por lesión y Nadal por decisión personal tampoco estarán los máximos exponentes de Alemania Alexander Zverev de Italia Yannick Sinner y Mateo Berrettini ni de Australia Nick Kirguios el viernes y el sábado serán las semifinales y el domingo la final cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 16 grados 7 décimas presión mil doce coma dos hectopascales viento del sur a nueve kilómetros por hora y la humedad setenta y cinco por ciento Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar Super Mitre deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM siete noventa y en radiomitre punto com punto ar bueno señores una de la mañana cinco minutos muchachos a ver volviendo un poco a lo que hablábamos con Macías sienten que hay un microclima hoy en torno a Messi donde el mundo entero sabiendo hoy Messi casi que confirma que puede ser su último mundial creen que el mundo del fútbol quiere que Messi salga campeón y por decantación que Argentina salga campeón si Messi sería chileno todo el mundo quería que Chile salga campeón si era ecuatoriano que Ecuador sea campeón pero es el mundial de Messi este hay un microclima favorable a él si yo creo que si y lo debido es como lo pensaba hoy a veces nosotros los argentinos tal vez los más futboleros estamos acostumbrados a que viste que acá se hace siempre el juego de la chicana che no digamos campeón porque lo vas a mufar si lo das de candidato eso es lo tonto es muy del fútbol argentino eso pero yo escuché eso es muy de la mediocridad de los argentinos no pero Gabi fíjate que hay jugadores que no quieren decir la palabra campeón bueno bueno para no voltearlo es de la mediocridad no me des de candidato pero fíjate que las personalidades del fútbol Luis Enrique que hablábamos recién de él y tantos otros todos señalan a Argentina como uno de los candidatos es decir y se señala por eso te digo la diferencia con este esta pavada este juego argentino se señala en serio en otros lados no es que hay una chicana de por medio se entiende es que es candidato argentino es que es candidato como no vas a ver el que se agarre el izquierdo el que se toca arriba el que te pone esa estupidez en un lomufo y esas cosas bueno que sigan en ese su mundo de infelicimiento yo siempre marco el video de polémica el viejo polémica en el fútbol uno de los programas más consagratorios que tuvo la televisión argentina nos puede gustar o no Carlos pero cuando Carlos Bilardo previo al mundial del 86 iba polémica en el fútbol y se peleaba con actores que hacían bolos o con hinchas de verdad y le dijo yo me voy a ir al mundial 86 este voy a salir campeón del mundo voy a ganar los 7 partidos voy a venir acá a discutirle con ustedes voy a decir de qué manera los gané porque se los estoy diciendo ahora y bueno nada que hacían en un omufa con Bilardo porque dijo que iban a ser campeón del mundo o sea hoy a los futbolistas que le dicen muchachos este no somos candidato no hagamos más de tres goles este nada me da la sensación que es un poco también hasta este lo que uno tiene que creerse Fernando voy a ser campeón voy a pelear por el título fíjate lo de Neymar Neymar se puso la sexta estrella en el pantalón bueno por eso y qué hacemos le ponemos nulo mufa a Neymar pero si es que pasa es otra cultura no me imagino un jugador argentino haciendo ya somos campeones pero ni de casualidad a mí lo que me llama un poco la atención es que cada vez más las discusiones y las cosas que tenían que ver con el folclore y estrictamente con la jurisdicción del hincha están en los medios están replicadas constantemente todo el tiempo estamos hablando de esa misma manera en lugar de decir porque a ver todos nosotros conocemos a alguna persona que alguien sobre todo en el ambiente del fútbol lo ha titlado de mufa todos conocemos al menos a uno y nosotros creo que desde un medio de comunicación tendríamos la obligación de decir no saben el daño que le arruina la vida a una persona así ese me parece que sería un desafío interesante y no seguir abonando ese tipo de conspiraciones o de supersticiones increíbles igual hay uno que cuando viene encaminado me voy a la ver de frente me importa lo que sigue haciendo no lo voy a decir públicamente vos no conoces a alguna persona a alguien de tu círculo más no digo íntimo pero más o menos cercano que alguna vez lo hayan tirado en alguna situación no sé yo tengo prohibido en este programa yo tengo prohibido en este programa es un desastre yo tengo prohibido en este programa nombrar un arquero nada más después no me metes está prohibido está prohibido bueno bueno está bien está bien está bien estuviste hablando de la luna mufa que era la mediocridad y ahora decís que yo hago lo mismo que todo eso entonces no tenés autoridad para hacer lo que dijiste hace dos minutos no 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 te agarramos acá acá te agarramos claro yo lo que digo yo lo que digo es yo tengo prohibido acá que se diga un nombre punto ya está pero hace dos minutos estuviste argumentando en contra de quienes piensan de esa manera no 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 yo lo que digo que me parece yo lo que digo que me parece muy estúpido decir yo a ver Argentina te parece fascinante decir que no nombren a un tipo te parece muy estúpido ponete de acuerdo con vos mismo y mañana volvés a la misma hora es una no pero para son dos cosas distintas una cosa no son dos cosas distintas no discuta más porque no hay manera ni la empate totalmente distinto totalmente distinto totalmente distinto este totalmente distinto bueno a ver Argentina no es candidato a ser campeón del mundo yo creo que si por supuesto Pazzini si si bueno y entonces eso es lo que yo digo después que yo no quiera nombrar a una persona o algo no 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 tiene mucho que ver con una realidad deportiva es lo mismo Gaby son ridiculeces del mismo modo no 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 estamos no estamos además le estás le estás haciendo daño a una persona pero si le sabe esa persona que no quiero que la nombre porque eso se genera vos sabés como que no te hagas el sonso no 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 lo sabe no lo sabe Gorilón no lo sabe bueno este a ver sigamos un poco con el tema Messi que hoy declaró primero en la parte física esto que le preguntábamos la foto del tobillo ¿no? este alguno me dijo la foto del tobillo este no sé si no quieren replicar la foto de Diego en el mundial de los 90 el tobillo de Diego también yo creo que es un tobillo golpeado con un protector para que entren y no se golpee y se acabó la historia no 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 hay mucho más de la historia de esa foto me parece que es un tobillo golpeado el cual hizo que Messi este se resguarde un poco y después estaba hinchado porque tenía un protector porque si no no puede ser una foto del tobillo normal es un gel es un gel claro es un gel para evitar golpes hoy hablé con una persona que nada que ver con el fútbol pero que si es profe y entiende de deportistas en general médico y profe y me decía hay una terapia alternativa que se llama crioterapia que se hace con frío los triatletas tipos que corren maratones nadan y no se cuantos kilómetros y hacen ese tipo de competencias se tiran después del entrenamiento en una bañera en una bañadera con hielo con hielo bueno pero es habitual en los futbolistas claro y en el fútbol se incorporó mucho en el último tiempo esa crioterapia llevada a la digamos máxima inmediatez y modernidad es con un gel frío mientras vas caminando en el tobillo de Messi si querés así explicado coloquialmente es lo que se usa muchas veces para romper los tejidos que usan las mujeres y que usamos los hombres también para sacarnos los rollos y la grasa son aparatos se llaman criolipólisis muy bien muy bien fui médico yo en otra en una época perdón pero lo usaste no si claro me lo hice si me lo hice gordito a vos te vendría bien me dejaste afuera Gil a vos te vendría bien porque te cortaste solo ex gordo te vendría bien son unos aparatos con mucho frío que lo que hacen es te encapsula a ver te endurece la grasa para que vos la elimines o sea tomando mucha agua la elimines por la orina si señor este así que bueno nada de eso se trata después te explicamos Pacini también de esto porque sabemos de todo dejáme dejáme me quedo con un rollito y chao no pasa nada pero escúchame no te sorprende no te sorprende te des una pregunta 1 y 13 de la mañana me enojaste lograste enojarme estaba muy tranquilo y me enojaste por qué con lo de Mufa si si relojate con eso pues yo no dije que es Mufa dije que está prohibido que lo nombremos por favor por eso vos me haces volver igual vos me haces volver igual aparte yo no dije es Mufa yo dije no nombremos a alguien punto ya está salgamos acá porque terminamos mal escúchame no te enorgullece tener un conductor y un co-conductor del programa hoy sentado en la mesa hablando de crío dipólisis te matamos ahí muy bien no 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 estamos preparados hasta para conducir un programa de estética mucho más que uno de fútbol bueno habló 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 Messi habló otro de los que va a estar prohibido nombrarlo por por el que está en pergamino bueno vamos a escuchar vamos a escuchar a Messi hablando en serio de lo que habló de su estado físico algo que dijo Messi no bien me siento muy bien me siento muy bien físicamente la verdad que 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 creo que llego llego en un gran momento tanto en lo en lo en lo personal como en lo físico y y y no tengo ningún problema así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar era que tenía o que entrené diferenciado era porque tenía un golpe y por por precaución pero pero nada raro bueno ahí está Messi hablando de la parte física Messi está bien este no creo que esté entre algodones debe tener algún golpe y esto lo venimos desarrollando con muchos futbolistas de que llegan con lo justo llegan con lo justo o sea si si Messi está 6 los demás también están 6 si si Messi está 7 los demás también están 7 no es que Messi va a jugar un mundial 6 puntos con los demás estando a 10 porque el cansancio de toda la temporada Fer, Fede la recorrieron todos los futbolistas de todo el mundo Fernando si ahora tenés que preparar los partidos para 100, 105 minutos vieron si se agregan 10 minutos tranquilo porque quieren recuperar mucho tiempo de juego igual a mí me conmovió la otra frase de Messi la del mundial que puede ser el último a ver ponela a Gaucho a ver sale es un momento diferente en la temporada con mucho menos partido no hice nada especial me cuidé y y y trabajé como lo hice toda mi mi carrera sabiendo que es un momento especial como decís seguramente mi mi último mundial mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo que todos queremos pero más allá de eso no no hice nada especial ¿por qué te conmovió esto? porque se hace cargo porque me gustan los tipos que se hacen cargo porque por ahí discutimos nosotros desde afuera si el tipo se completa ganando o no ganando si ya es el mejor o no lo es y el tipo dice es mi última oportunidad de cumplir mi gran sueño termina él con la discusión termina él con la discusión más que ninguno él sabe quiere siente que tiene necesidad de ser campeón del mundo es lo único que le falta claro porque no es lo mismo la carrera y no estoy discutiendo acá si le pega mejor de zurda si Maradona cabeceaba mejor si Pelé la paraba de pecho no estoy hablando si querés no hablo ni siquiera de cómo juega juega extraordinario será el mejor de la historia o no estoy hablando de que para un deportista cualquiera sea no es lo mismo coronar con un título de campeón del mundo que no tenerlo no por supuesto pero él es el primero es fantástico porque el tipo termina con la discusión de todos nosotros me gusta eso si y me parece que él también siente y él lo contestó es muy interesante la pregunta que le hace un colega porque muchos me dicen che siempre criticás a los periodistas y cuando preguntan boludeces si es muy interesante cuando un colega que creo que no es argentino no me parece que es un un periodista francés que le pregunta sobre este reconocimiento este microclima que se genera en torno a él más allá de los argentinos por supuesto que todos los argentinos por una cuestión de condición natural queremos que Argentina se haga campeón del mundo no tenemos ningún tipo de duda sobre eso ahora también es increíble lo que genera Messi en el mundo inclusive sobre los propios países que están compitiendo en este mundial que quieren que Messi sea campeón y me parece que eso Messi hoy lo siente en la madurez y siente también que es el año que probablemente pueda serlo porque es el último y porque las cosas dentro de su madurez se le pueden facilitar porque ganó la Copa América porque el grupo lo acompaña bueno por un montón de cosas él cree que el universo está unido para poder ser campeón del mundo Fernando sí claro él lo percibe y nosotros lo percibimos cuando él habla está está en un punto de relajación y de madurez como creo que nunca antes lo hemos visto a Messi disfrutando de estar en la selección como nunca antes y con ese punto porque la madurez es lógico después de la carrera que ha tenido todo eso es lógico que llegue con este aplomo pero yo le veo lo veo relajado como nunca como nunca con una tranquilidad y con un aplomo con un deseo de estar donde está ojalá y me parece que eso también se transmite y por eso hay tanto deseo en todos los que no son argentinos y que quieren mucho a Messi que son la mayoría de los que les gusta el fútbol hay tantas ganas de que le vaya bien sí y después perdón y una cosa un detalle anecdótico yo cada vez que lo escucho a Messi hablando como hoy así con ese tono tan relajado tan pausado tan tranquilo digo que bárbaro este tipo porque hace 50 años que vive en Barcelona y es más rosarino que nunca eso es para algunos que viste no quiero usar un calificativo pero algunos que se van tres meses y te hablan en gallego tal cual vamos a escuchar a Scaloni y esto lo vamos a debatir Scaloni dice Argentina no está obligada a ser campeón del mundo ahora se lo voy a preguntar a ustedes si está obligado o no dame a Scaloni a ver lo que sí sabíamos de la dirección que teníamos que tomar de la misma manera que sabemos la dirección que tenemos que tomar esta no estamos bajo ningún concepto obligado a ganar una copa del mundo estamos totalmente equivocados si creemos eso para nada para nada porque respetando otras elecciones vamos a competir que vinimos a hacer eso a competir a disfrutar a jugar un mundial y esperemos que tanto la gente de Argentina como el resto de de aficionados se sientan bueno alegres de ver una selección que juega el fútbol que a nosotros creo que nos gusta y que a la gente también ¿cuál es el fútbol que nos gusta? ¿el inteligente? ¿cauto? bueno pero hay una contradicción tal vez ahí claro igual sea sea un fútbol u otro o sea el que vos quieras o sea un rato cada uno yo creo que él juega a lo que quiere jugar yo hago un esfuerzo por tratar de no tengo dudas del rol de conductor de Scaloni porque para mí lo que hizo la selección se parece casi a un milagro después del terremoto de San Paoli reconstruir renovar y que además se produzca esa armonía y este estado de cosas grupal 10 10 sobre 10 si vos mirás goles viejos de la selección de hace varios años igual no puede ser que no tiene la obligación argentina argentina la tiene siempre la obligación no la tiene porque si no cuando te convertís algo en una obligación lo más probable es que no lo consigas ¿sabés cómo lo dijo? creo obsesión en lo que tiene obligación de Nes si pero él como que viste que venía hablando de que el fútbol debiera ser un deporte un juego y no las cosas importantes de la vida van por otro lado creo que ese era el mensaje no me parece si se haya querido sacar responsabilidad iba por otro lado por cómo venía la charla no pero después dice que el público yo a eso te iba a decir no tengo nada para decir como conductor pero cuando habla de fútbol la verdad que hago un esfuerzo por tratar de que y no 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 porque no dice mucho bueno y tampoco le preguntan demasiado de fútbol no y además dice que quiere que el público disfrute jugando un fútbol como el que le gusta jugar y cuál es el fútbol el audaz el cauteloso el estadístico el utilitario que describió antes o este qué equipo va a jugar el A o el B y vos qué equipo crees que va a jugar Argentina porque a ver cambiemos un poco no sé ese es el miedo que tengo eso es lo que no sé pero vos sos un analista y también debes creer cómo va a jugar la selección argentina yo creo que va a jugar un mundial similar al de la Copa América sí yo también yo estoy más cercano a suponer eso como fue la primera ronda Gaby digo eso de meter un gol y después meterse atrás bueno tal vez mañana no pero contra México pero sí con México tal vez sí contra Francia contra Dinamarca tal vez sí contra Polonia contra Polonia quizás sí yo creo que sí yo creo que yo creo que a ver por qué debería cambiar Argentina si le dio resultado a la Copa América alguno podrá decir con mucho tino me podrá decir bueno debe cambiar porque los rivales no son los mismos bueno puede ser pero después si a vos te funcionó la Copa América por qué deberías cambiar la manera salvo que los rivales sean distintos Fer bueno porque vas a tener rivales más parecidos a la final de la Copa América que a toda la Copa América acá desde octavos ¿cuántos Brasil vas a tener en el medio? desde octavos en el final son todos Brasil no Fer no se amaban estoy exagerando estoy diciendo te puede tocar Francia Dinamarca te puede tocar más adelante Inglaterra te puede tocar Brasil bueno es otra cosa no tenés no tenés un solo partido exigente al máximo en toda la competencia podés tener tres o cuatro Fer te toca Holanda te toca Holanda no pará vamos por partes te va a tocar Francia o Dinamarca primero exigente bueno en cuartos ponele que no te toque uno tan exigente semifinal y final te van a tocar o sea en la Copa América tenés uno solo ultra exigente y dos de exigencia moderada digamos acá vas a tener tres o cuatro el mundial es el mundial no es otra cosa si jugás con Francia si jugás con Francia jugás contra un equipo totalmente evaluado totalmente evaluado yo creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina hoy jugar los octavos de final con Francia yo acomodaría mis resultados para jugar con Francia y esquivar a Dinamarca pero no es lo mismo lo que te quiero decir es que no es lo mismo el grado de dificultad de la Copa América al grado de dificultad mundial después de octavos de final es muy diferente bueno yo no a ver yo no pondría está bien está bien vos lo llevaste al otro extremo yo no pondría a la altura de que son todos Brasil jugar con Francia hoy o jugar con Uruguay no no estoy diciendo que sean Brasil no pero por eso te estoy diciendo te estoy diciendo una comparación claro el nivel de de exigencia de la competencia más la calidad del rival más la tensión con la que se juega una Copa del Mundo con todo el mundo mirándote con el país detenido digamos todo eso también contribuye a calentar esa olla presión todo eso más la jerarquía del rival sea quien sea desde octavos en adelante es es muy muy difícil es muy desafiante rivales rivales serios 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 hoy en el mundial serios eh serios de verdad después veremos a Dinamarca si es una realidad o es lo que estamos este queriendo eh instalar nosotros porque Dinamarca nos identifica un poco Inglaterra que vos no lo pones en Inglaterra Brasil España que algunos que algunos no lo ponen en España eh Alemania y no hay mucho más Fer y no hay mucho más eh a la altura de Argentina no sé vamos sirviendo vamos sirviendo yo creo que hay sorpresas va a haber siempre yo creo si alguna sorpresa y van a haber siempre apariciones y yo creo que España Alemania Inglaterra Francia Brasil eh Brasil son son muchas selecciones nombraste nombraste las que di yo nombraste las que di yo menos Francia no son más no son más y bueno pero son muchas yo coincido con todas esas y también coincido con que cuesta verle que estilo quieren poner Scaloni ahora entonces porque pensamos todos que es candidato porque para mí hay cuatro equipos más fuertes que Argentina perdón hay cuatro equipos que están a la altura de Argentina a ver esto nos acabó entonces candidato o sea si vos tenés Brasil España Alemania Inglaterra y Argentina cinco equipos bueno vos hasta cuarto y a semifinales podés llegar y si llegás a semifinales y si tomó mundial no no a ver no pero vuelvo vuelvo al cronograma de Argentina Argentina probablemente los octavos de final juegue con Francia y para mí Argentina a esta Francia hoy le gana y después si se llega a tocar la Holanda que vimos hoy es verdad que como dicen los especialistas en mundiales los equipos se van armando los equipos se van armando mientras va está corriendo el mundial yo creo que nuestra Argentina o esta Argentina está muy por arriba de Holanda por Holanda por Holanda le gana pero le gana por dos goles de diferencia no después en un partido puede pasar cualquier cosa pero hay una diferencia de categoría técnica jugador por jugador terrible Holanda es la Holanda más pobre técnicamente de mucho tiempo entonces a ver en ese contexto digo bueno ya Argentina está en semifinales y ahí te quedan de los cuatro rivales te quedan dos de los que te cruzan y uno es Brasil al cual ya le ganaste entonces ¿cómo no vamos a decir que Argentina no es candidata? Fede no, no está bien esa explicación está bárbara yo lo que te digo es entonces ¿por qué voy a cambiar mi manera de jugar? no, porque vos yo le dije a Fer en la chicana del debate que tenemos es que cuesta encontrar el argumento futbolístico o el estilo más que el argumento bueno sin embargo por jerarquía individual por peso de la camiseta y por lo que hablamos del grupo nos parece que es candidata sí después vamos a ver después vamos a ver si el estilo de la Copa América que utilizó que yo creo intuyo que va a utilizar le va a alcanzar o no para un mundial como le alcanzó la Copa América yo creo que sí yo creo que sí porque lo utilizó contra Italia algunos me dirán bueno pero Italia ustedes me dirán no bueno Italia no está en el mundial esta es una época de recambios jugadores importantes en aquel partido no estuvieron bueno está bien pero pedíamos rivales a la altura de nivel europeo y fue jugó contra Italia y se plantó jugando al mismo estilo de la Copa América y le ganó entonces digo para mí va a jugar ese estilo y para mí le va a terminar alcanzando ahora le va a terminar alcanzando para ser campeón del mundo o le va a estar alcanzando para ser competitivo competitivo le alcanza jugando de espaldas no bueno la espalda no puede jugar no estoy exagerando otra vez bueno por eso competitivo está garantizado per se y la selección argentina va a ser competitiva estas selecciones que vos nombraste todas van a ser competitivas y de las seis que nombramos cuatro van a estar en las semifinales o tres y alguna sorpresa así que va de suyo eso después yo creo que en un mundial hace falta un poco de fortuna un poco de de buena salud de parte de los jugadores que la armonía esa grupal se convierte en un círculo virtuoso que se va potenciando de todo un poco y también un punto de sofisticación en el funcionamiento colectivo que yo es el único punto débil que le veo a la Argentina Super Mitre Deportivo en Mitre ¡Suscríbete al canal!